Máximo común divisor de 12, 18 y 30. ¡Chan chan! Miedo, intriga, dolor de barriga, 12. Entre 2, 6. Entre 2, 3. Entre 3, 1. Un momento. 18 entre 2, 9. Entre 3, 3. Y entre 3, 1. Y 30 es. Entre 2, 15. Entre 3, 5. Entre 5, 1. T, chulo, chulo. 2 al cuadrado por 3. 2 por 3 al cuadrado. Y 2 por 3 por 5. A ver, ¿qué números son comunes? El 2 y el 3. ¿Cuál es el menor exponente del 2? El 2. No. El menor exponente es 1. Cuando no tiene nada es un 1. ¿Cómo que cómo lo sé? Porque 1 es menor que 2. El menor exponente es 1. 3 elevado a 1. Y del 3, aquí está. 3, 3 elevado a 2, 3. 3. El menor exponente es 3 elevado a 1. 2 por 3, 6. El máximo común divisor de 12, 18 y 30 es 6. Ya te sé. án, por el menos que 5. 8, 2. Ya te sé.